Yo sé que muchas veces, na-na-na-na, no congeniamos en la relación Pero la gente habla y habla, y se tapan la boca, hablando Darida, Darida, tranquila que nadie es perfecto Darida, Darida, na-na-na, da-da-da, eh Darida, Darida, na-na-na, uh-oh-oh-oh-oh-oh Darida, Darida, y que se llene la boca A lo mejor tu amiga está pendiente a todos mis pasos Sorry mami, pero hay que ponerse en todos los casos No cancho porque me quieren dejar sin ni un pedazo Si solo te quiero en mis brazos Vivamos una vida de locos Y de lo que hablen de nosotros Preocupémonos pero bien poco Y no tienes por qué temer Si te quiero más que ayer Ya hay palabras en ese oído sordoso Darida, Darida, tranquila que nadie es perfecto Darida, Darida, da-na-na, da-da-da Darida, Darida, na-na-na, uh-oh-oh-oh-oh-oh Darida, Darida, y que se llene la boca hablando Oye, mami, vaya que son detectables Pero simplemente yo los dejo que hablen Hablan mucho, pero en verdad nada saben Que se llenan esa boca y después se lo traguen Vivamos una vida de locos Y de lo que hablen de nosotros Preocupémonos, pero bien poco Y no tienes por qué temer Si te quiero más que ayer Ya hay palabras en ese oído sordo Yo sé que muchas veces No congeniamos en la relación Pero la gente habla y habla Y se tapa la boca Hablando Darida, Darida Tranquila que nadie es perfecto Darida, Darida Da, da, da Darida, Darida Uh oh 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 Darida, Darida Darida Que se llene la boca hablando Fanta de Produce Fanta de Deed Maker Fanta Music Destiny El Disco Darida, Darida Uh oh 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 Darida, Darida Que se llene la boca hablando Darida, Darida Gracias por ver el video.